Buenos días, buenos días, ¿cómo amanecieron? Me encuentro aquí, nos vamos ya, vamos a entregar la cabañita, tenemos hasta las 11 de la mañana, pero lo vamos a estar entregando ya, nos vamos a ir a desayunar y pues a seguirle, vamos a estar aquí pasándonos un poquito lo último aquí en Mazamitla y ya de aquí como eso de mediodía nos vamos rumbo a Michoacán, vámonos y pues nos gustó, nos la pasamos muy bien aquí en esta cabañita y pues ahora sí, vamos a cerrar aquí, entregar control y llaves, así, vámonos. Guau, y si no me enseñan ni le creo. Sí, no, es que el piso que alguien quiera vende, no, no, las pintan, Ana. Sí, es lo que yo dije, era las pintan, apenas le iba a decir, ¿cómo le hace? Ya, ya, le ibas a decir, ¿dónde puedo comprar tu entera? Y mira, ajá, mira qué bonito se inflan, guau. Sí. Mira, chulada, chulada, ¿cómo se llama? ¿Ranita? Yo los conozco como burritos. Muchas gracias, mira. No, aquí es lo que es bueno, aquí, por eso yo digo, pierdo la dieta, aquí no me importa. Gracias, miren, un burrito. Gracias, oiga, eh, permiso. Gracias, miren, un burrito. Una burrita. Maíz oscuro, preto. Comprío. ? Gracias, miren. Ya. Adiós. Gracias, miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mi hermana no sé cuál va a agarrar. La verde está bonita, Loy. The green one, that one. Ya, yo voy a agarrar esta, mi hermana creo que ahí, mi papá va a agarrar aquella. Y vámonos. No. Para mí solita. A ver si no me caigo. No me volteo por ahí. Hasta Alexis. La verde está bonita, mi papá va a agarrar. La verde está bonita, mi papá va a agarrar. Miren cómo terminamos. Oh my God, miren, aquí el polvo. Está bueno, pero mucho polvo. Tierra. Miren, miren la bolsa, cómo me quedo mi cartera. A ver mamita, es bien. Y qué linda tú, te vamos a hacer un foto que te vea. Oh my God. A ver mami, iré en la camisa de Jerez y el polvo. Es que es pura tierra aquí, donde andamos y toda la gente, miren, término, viren, pero veníamos bien guapos. Mira, regla. Estamos jodiendo este miércoles que queremos. Ah, si nos vamos a ir a la sacudida, no manches, miren, porque traía gafas, es como que de él. Señales, señales, no manches. Miren, mira. Y la niña tragaba ese polvo. No, yo tapaba. Oh, sí. No, pero con una mano, ¿no? Tienes que traer las dos. No. No, yo con una mano manejada, ni una mano. No, pero viste el día, el día limpio, el día limpio. Mira. Ajá, esos son los últimos. Yo iba atrás tragándome lo del aloe. Esto es tu culpa, lo de ella. Siento la boca bien seca. Miren, qué chula que ven. Un paño blanco, ¿verdad? Yo sí. Que les voy a enseñar. Se me ocurrió traerme tenis blancos. Y miren. Ay, me voy de ladito. Me voy. Y miren los pantalones. Qué pantalones limpiándome tus zapatos. Mira, amor, güey. Qué chula que ves a ti. Miren mi esposo. Qué lindo. No, no te sacudas aquí. Ay, Dios mío. Pero no la estamos pasando bien. Que es lo importante. Todo está bien. A mi papá le dieron una rebuca. No, no. Vente la comida. Sí ha salido. Me traigo la ropa sucia. Lentes. Me parezco un racón. Mi hermana Noire no se ensució ella mucho. No, porque ven. Mi papá no se quiere mirar. Miren. Qué bonito. Estamos acá en una sierra arriba. En unas montañas. En medio de no sé dónde. Miren. Sí. Miren qué bonito. Aparte del polvo, se respira tranquilo. Aparte del polvo. Bien limpio. ¿Y qué tal? Dame el polvo. Sí, sí. Pues lo estoy probando. Está bueno. El polvo está bueno. Vitamina. Ahorita nos vamos a regresar y me voy empolvado. Sí, me voy a sacar un poco. Me voy a sacar otra empolvada ahorita. Ahora voy a hacer la jodida yo. Todavía. Ay, amor. ¿Te vas luego o me voy? ¿Te vas luego? ¿Te vas luego? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bye. Bye.